Las enfermedades neurovasculares que se presentan en Colombia principalmente son El evento cerebrovascular isquémico en el que hay una obstrucción al flujo sanguíneo de una parte del cerebro El evento cerebrovascular hemorrágico en donde hay una ruptura de un vaso sanguíneo en el cerebro Que genera una compresión y daño de las estructuras que están cercanas al sitio del sangrado La importancia es que en Colombia la tercera causa de muerte en los últimos años ha sido la enfermedad cerebrovascular Lo más probable es que en la medida que la población envejezca La enfermedad cerebrovascular se vuelva cada vez más frecuente dentro del diario común de los colombianos No solamente es una causa de muerte sino que también es una causa de discapacidad Y puede generar limitaciones en el habla, la movilidad o la independencia ¿Qué son los factores de la edad? Varios factores pueden hacernos más propensos a presentar una condición neurovascular Hay unas que no podemos modificar como por ejemplo la edad En la medida en que aumenta la edad es más probable que lo vayamos a presentar Pero hay muchas otras que son potencialmente modificables y que debemos conocer Por ejemplo, en nuestra dieta el hecho de consumir grasas en abundancia o una dieta desbalanceada El hecho de no consumir verduras suficientes o frutas suficientes Hace que seamos más propensos a presentar una enfermedad neurovascular Otras cosas de hábitos de vida por ejemplo es el sedentarismo La obesidad es un gran factor de riesgo y es una de las cosas que tenemos que tratar de evitar Promoviendo esta actividad física en forma coordinada y guiada por el talento médico especializado Adicionalmente por ejemplo otras cosas ambientales El hecho de fumar es un factor de riesgo muy muy importante Y no es solamente por el hecho de que nos afecta los pulmones Sino el mismo cigarrillo nos va a afectar los vasos sanguíneos Y nos puede afectar la función del cerebro como tal Estos son los factores más importantes que van a estar relacionados con la posibilidad De tener una enfermedad neurovascular y que son potencialmente modificables Las enfermedades neurovasculares afectan en gran manera la calidad de vida de nuestros pacientes Y sobre todo porque afectan su funcionalidad ¿Qué llamamos funcionalidad? Llamamos a esa capacidad por ejemplo de caminar, de movernos De hacer actividades en forma independiente, de sentir, de hablar, de pensar Cuando el paciente ve impactada esta capacidad No solamente es grave para el paciente porque deja de hacer sus cosas de forma independiente Sino su mismo entorno familiar se ve afectado Esta familia tiene que volcarse a atender al paciente A ayudarlo en sus necesidades básicas A ayudarlo en sus cosas Las cuales hacía de forma autónoma previamente Y en este sentido las enfermedades neurovasculares sabemos que afectan muchísimo La calidad de vida de nuestros pacientes 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 La calidad de nuestros pacientes La calidad de nuestros pacientes Gracias.